Para carta abierta 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 ¡Los hacen ríe! ¡Ríe! ¡Vuelvo a la videoblog! Detrás de la comida Detrás de la comida Vamos por ella Vamos por ella, carnal ¡Comidita! Lo que otros no vieron Queridos, queridas María vio lo que otros no vieron Porque María vio a Jesús Sonríe para el vlog Eso va a quedar muy cool Te pregunto ¿No estás cansado de vivir de amor en el mundo? Uno tras otro Brasote ¡Muchas gracias por verента! Lo recibiendo Su cabeza Se la escucharon ¡Muchas gracias! Bónde Vamos a eso Be ¿Ni guide, bien, bien, bien? ¡Suscríbete al canal!